buenas chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más de la máquina estamos aquí ya con la caja de cambio de la piba y bueno aquí tengo ya los rodamientos comprados este es uno que lo acabo de sacar del congelador vamos a proceder a montarlo ya en las tapas ambos rodamientos y los casquillos que al final no tenía cojones de encontrar los casquillos nuevos así que bueno he cogido medidas y por si en un futuro puedo localizarlo pues los localizó por lo pronto vamos a montar esto que tenemos que darle calor el eje lo tengo en el congelado también para el tema del cambio de temperatura y bueno vamos a aplicar aquí un poquito de calor y ahora pues vamos a montar los rodamientos en las carcasas y ya mismo pues tenemos ya esto listo bueno aquí tenemos el soplete un poquito de gas bueno voy aquí a cortar el vídeo ya continuaremos porque me ha tirado un ratito y calentando esto vale para que no sea demasiado largo bueno chicos llevo aquí unos 10 minutillos más o menos y cargo menos y yo creo que esto ya está ya no sé si lo veis no enfoca mucho vamos a ver la cámara del móvil bueno de todas maneras os lo digo ahora no ahora si no que no enfoca el cabo vamos a ver ahí está, 150 grados depende de la zona vamos a desenvolver apagamos soplete vamos a meter el rodamiento a ver si entra fácil, si entra difícil esto está fresquito del congelador recién sacada 17 grados ya porque se ha llevado un ratito un ratito fuera esta hora tenía postura la postura plana era hacia arriba vale vamos a coger una bancudita ahí voy a coger otro martillo lo puedo meter con la prensa en verdad no sé por qué estoy pegando aquí bombazos pero bueno ya está ya está dejarme aquí un trocito más vale por lo pronto vamos a dejar el rolozín vale ya tenemos el rolamiento montado ahora esperaremos que se enfríe voy a hacer la misma operación con la otra carcasa de acuerdo y a continuación pues nos iremos al eje vale la otra carcasa sería exactamente igual así que no voy a acabar el proceso ahora vámonos al eje porque en el eje tenemos que montar los casquillos el eje lo tengo en la nevera que lo voy a sacar ahora y los casquillos son estos vale así que nada chicos continuamos un poquito de calor casquillo casquillo tenemos en cuenta que tenemos dos pero vamos primero vamos a poner uno después el otro de acuerdo así que bueno continuamos aquí dando calor bueno chicos llevo aquí un par de minutillos esto está ya a 70 grados vamos a la de la fibra esto de acero no quiero destemplar así que esto vamos ya saco esto de aquí que está congelado esto lo acabo de sacar el congelador mira a menos 3 miradlo menos 4 así que vamos a a ponerlo mira que fácil entra vamos ahora con el otro casquillo que este vamos a montar así vamos a dar un poquito de calor vamos a dar un poquito vamos a dar un poquito yo creo que ya listo con los alicatitos lo ponemos aquí que si no se nos cae y ahora la misma operación con el telas es igual por los dos lados vale ya que fácil ha entrado veis chicos está fácil y está sencillo como es ahora lo dejamos aquí enfriar le ponemos un poquito de agua esto esto ya está frío prácticamente con el frío que tenía el eje ya se ha enfriado lo sacamos que no se nos oxide aquí tenía yo el sentido de giro que iría en esa dirección lo sacamos lo sacamos y esto iría aquí y esto iría aquí y esto iría aquí veis ahora aquí llevaría el retén pero vamos esto iría puesto así en la máquina ahora tengo que montar el rodamiento en esa carcasa eso no lo voy a grabar lo he dicho ya antes tengo que poner la junta cerrarlo con un par de tornillos y marcar aquí donde tengo que hacer los agujeros porque tengo que hacer un par de agujeros o uno ya no sé lo que haré para después poner las cuchillas estos agujeros se los tengo que llevar al tornero que me lo haga bueno se ha quedado perfecto y nada chicos voy ahora voy ahora a liarme con esta carcasa y ahora continuamos con el marcaje para el tema de las cuchillas bueno chicos pues ya tengo los rodamientos montados ya montados de la otra carcasa veis aquí está este está un poquito por debajo para salvaguardar de hecho este el asiento del rodamiento si os fijáis que es un poquito más abajo más que nada para salvaguardar la soldadura de aquí del eje vale tener en cuenta que este casquillo está más separado que este entonces esto lo tienen en detalle en la carcasa aún así vamos ahora a ponerle la junta vieja que la tengo aquí para el tema del grosor vamos a a poner el eje y a cerrarlo todo y vamos a ver cómo queda aquí el móvil en el soporte y a ver cómo queda esto esto es muy sencillo por aquí ya de la soldadura para este lado sentido de giro ahí no tenía que marcar por este lado lindo bueno bueno esperar de momento que me falta la junta una junta vamos a poner este lado ahí ahí ok 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 Vale, ahí está. Bueno, y una vez que lo tenemos cerrado, el refuerzo este no lo vamos a poner, eso no nos hace falta. Vamos a poner aquí los tornillitos, si es que quieren entrar, claro. Simplemente para sujetar la chapa, porque ahora tengo que meter las cuchillas y marcar para hacer los agujes. Así que, metemos otro por aquí. Tengo que comprar también un pliegue en juntas para hacer una junta nueva, ya que esta está partida, esta es una vanila y no podemos poner la misma. Vamos a poner aquí. Vamos a poner en medio. Bien. Uno hacia abajo. Aquí es donde tiene que hacer más fuerza. Así. Y aquí. Y ahora vamos a ver calor. Esto sería una llave de 11 milímetros, ya que los tornillos son de... no son de 6, lleva tornillos de 7, como los vespinos. Los vespinos también llevan tornillos de 7. que por cierto, ya mismo haré un vídeo, porque tengo de todos los... no sé si os recordaréis, de todos los recambios que... que me sobraron del... del motor donante, he decidido... buscarme... un cárter largo, que es lo que me falta, y... y montar un motor. y no sé ya si después ese motor... lo vendo o... montar un motor y lo voy a montar de 49, de serie, estricto, serie. Pero bueno, eso es... otro tema, ¿vale? que no viene al cazo. Vamos a ver. Ahí está. No hace falta apretarlo mucho. Vale. Y ahora... Pues... como veis... Tiene un pelín de albura hacia, pero vamos, supongo que esa es normal. Ahí está. Un pelín frenado. También tened en cuenta que no le he echado aceite, no tiene aceite. Así que lo digo, por eso está un pelín frenado. Bueno. En un principio... vamos a... Voy a traer las cuchillas y vamos a colocarlas. Bueno. Aquí tengo las cuchillas. Vamos a ver si entra. Sí. Perfectamente. ¿Vale? Que esto va aquí. Después hay que hacer unos güeros aquí al filo. Y otro... Ahí más a ver. Y ese aceite... para no marcar el eje. Las cuchillas están hechas una mierda también. Tengo que también repararlas. Pone cuchillas nuevas. Los agujeros están abocardados. En fin. Y ya con esto... Ya se me da araña al eje. Después tenemos que montar los retejos. Yo creo... Yo creo que ahí, ¿no? La cuchilla, pues mira lo que tiene aquí. El chapuzón que tiene aquí del 15. ¿Veis? Lanzón de aguina tuerca. Tenía un tornillo de 8 pasantes. Y eso, pues a mí no me mola. Esto... Esta tuerca yo tendré que quitarla. Tapar el agujero. Y después lo mismo hacer un agujero nuevo aquí. Pues ya veré lo que hago. Aquí he comprado también... Cierre. He comprado cierre. He comprado esto que son de 8. Y esto que son de 10. ¿Vale? Son más grandes. Supuestamente el de 10 entraría perfecto. Pero, ¿qué pasa? Este eje es muy gordo. Y a consecuencia de este tan gordo, es posible que el eje antiguo se partiría por eso. Así que he decidido de meterle el pequeñito. Estos de 8. Un agujero más pequeñito. El eje no se debilita tanto. Si el eje, cuando estás trabajando con la máquina, el eje se rompe, pues siempre tienes tiempo de hacer un agujero más grande. No sé si me explico. Por lo pronto, vamos a poner esto. Marcar ahí. Este agujero entra como en su caja. Pues ya he dicho que tengo que reparar eso. Y, bueno, esto aquí lo puedo marcar. Vamos. Meter el otro lado. La otra cuchilla. A este le falta un plazo. Me lo tengo por ahí desmontado. Esto no va a entrar bien. Voy a meter aquí un pezo de... Un poco de lima. Bueno, aquí tengo el otro cacho. Ya lo limpié un poquito. Y vamos a colocarlo. Más o menos así. Y esto más o menos así. Yo creo que ahí gira, ¿no? Ahí gira, ¿no, chicos? Pues aquí más o menos los agujeros que queden enfrentados y la tapita esta de la cuchilla justo al ras del protector de la carcasa. Y esto lo metemos a tope. Queda muy por dentro. Esto, aquí. Un poquito. Este es que está más gastado que este. También de todas maneras, cuando corté el eje, corté aquí un poco. Tiene margen ahí para dentro. Así que... Aquí, a ras. Y este, lo mismo. Aquí. Yo creo que más o menos son iguales. Un poco tiene que estar voluto, perfecto. Espera. Tened en cuenta que tiene que estar derecho. Aquí. Un poquito más afuera. Este. Un poquito más afuera. Este puede quedar aquí. Aquí. Aquí, más o menos. Sí. Ahí, más o menos, lo marcamos. Bueno, chicos. Vamos a ver si nos aclaramos. Aquí. Tengo yo ya las medias cogidas. Más o menos para que esté centrada. ¿Vale? Y ahora, pues, vamos a coger, vamos a pegar un granetazo aquí en el agudeo. Así que, martillo. Aquí. Justo en el centro. Tiene 50 gramos de magra. Aquí. Este es más grande. Ya de ahí no pasa. Justo en el centro. Para no variar la medida. Ahí. Y ahora. En este lado, otro. Si no se mueve, claro. Vale. Ahí. Y otro. Y otro ahí. Ahora. Lo sacamos. Cuadrando la misma medida. Porque eso en la punta lleva otro agujero. ¿Veis? En la punta lleva otro agujero. Y el central. Que estaría más o menos por aquí. ¿Veis? Así que. Aquí. Tiene filo alto. Lo voy a quitar. Y ya con la medida. Hacer el granetazo. Que he metido aquí. ¿Veis? ¿Veis? La otra. ¿Veis? ¿Veis? Bueno, aunque normalmente cuando tú vas a labrar lo vas a poner en el del centro, no lo vas a poner fuera. No obstante, antes de pegar el granetazo, voy a marcar ahí con tipe. En este lado, a ver lo mismo aquí, marcamos ahí, vale, ahora quitamos cuchillas, otra por aquí. Y el agujero pues quedaría un pelín más adentro que el otro, ¿no? Que el original. Yo diría que podemos hacerlo. Casi donde hemos marcado el tipex. Sí, más o menos. ¿Para qué lo vamos a poner tan fuera, no? A ver si no se me escapa. Ahí. Y ahora midimos con el calibre. Para marcar el mismo tipex. Más que otra cosa. Quedaría, pues, justo pegado al tipex. Quedaría aquí. Más o menos. Este es justo enfrente del otro. Ahí está. Bueno, ya tenemos marcado esto. El tipex ya no sale. Limpiamos esto. Bueno, chicos. Ya tenemos esto marcado. ¿Vale? Tenemos que hacer dos agujeros. Uno aquí y otro aquí. Uno aquí. Y otro aquí. ¿Vale? Y ya con eso, pues, concluimos el tema del eje ya terminado. Ya podemos hacer la junta. Tendré que comprar papel de junta. Y montar a la máquina. Bueno. Bueno, chicos. Pues. Ahora. Lo llevaré al tornero. Que me agujere con el taladro de columna. Eso. Y ya continuaremos. Lo mismo en el siguiente capítulo. No, no lo sé. Ya veremos. Creo que en el siguiente capítulo. Y ya montaremos. Empezaremos a montar la caja de cambio. Bueno, chicos. No olvidéis darle a like. Venga. Un saludito. Adiós.